Hoy te escribo aquí, desde el puro de mi corazón Que corre todo el mundo, lleno de ese mundo Llevo por la mea de Andalucía, ahí lo quiero vivir Volveré a sentir, la soledad en mí Si no me estás en el camino, no me voy a seguir Habremos en su alma, no te amaré Que no existas para sienternos Que no existas para sienternos Que no existas para sienternos Hoy no nos te estoy perdiendo Habremos en su alma, no te amaré Que no existas para sienternos Que no existas para sienternos Hoy no nos te estoy perdiendo No importa lo que te diga la gente No hay mentes que no entienden Que no existas para sienternos No, 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 no. No, 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 no.